Quise buscarte para contarte, vengo a decirte todo lo que siento Después de tanto retener, pues en los dedos se rompí el silencio Hoy solo quiero verte y explícate por qué, tú no lo has estado bien No he dejado de amarte, no hay nada que yo pueda hacer Y es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte, cuando sabía que algo no estaba bien Quise enterrarte para olvidarte, quise guardarme todo lo que siento Ahora sé, como sé, que es el momento de empezar de cero Pues ahora puedo ver que ha cambiado mi papel, tendido ante tus pies Y es que no quiera amarte, no hay nada que yo pueda hacer Y es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Hubo veces que fue mi temor escucharte, cuando sabía que algo no estaba bien Aunque quise seguir y mirar otra parte, hoy vengo a repetirte Yo es que lo siento, cada día yo quise decirte quiero Quiero recuperarte y borrar lo que ya mueve, bajo el yugo del ayer Que se espina, que lastima, la tristeza que me domina Quiero abrazarte y saber que se siente renacer en la vida y volverte a amar Pa' que ya no le busque, conjunto, nuevo amanecer